Bueno Carlos, efectivamente de la personería de Crao Norte en conjunto con la personería municipal de Arauca, realizamos un comunicado humanitario donde el cual solicitamos a los grupos al margen de la ley que tengan en su poder al ganadero y comerciante Uriel Parales para que de manera inmediata le permitan llegar al seno de su hogar. Este araucano, este ganadero fue secuestrado desde el día 6 de mayo y a la fecha lastimosamente sigue privado de la libertad, sigue en manos de los grupos al margen de la ley y obviamente pues su familia pide a gritos que por favor sea devuelto. Así como él, las demás personas que se encuentran en estos momentos secuestradas también están pidiendo ayuda para que a través de los organismos internacionales, para que a través del Ministerio Público y en este caso de la personería pues se emita esa voz del cual pues se solicite a cada uno de los grupos al margen de la ley para que les vuelvan y regresen estas personas al seno de su hogar. Es una situación muy compleja Carlos que estamos viviendo en el departamento y de manera articulada lo que buscamos con la personería de Crao Norte en este caso es como llevar esa voz de aliento para que las familias puedan tener nuevamente a cada uno de sus familiares en sus hogares. Personeros, usted ha hablado con los demás colegas, los demás municipios que siguen presentando esa voz. Bueno Carlos, nosotros frente a ese tema somos muy discretos desde la Asociación de Personeros, allí pues damos información siempre y cuando pues las familias o algún allegado lo permita o busque como medio de interlocución el Ministerio Público en cabeza de la personería y la comunidad. Efectivamente pues nosotros desde la Asociación de Personeros mantenemos comunicación constante entre nosotros los colegas para poder de alguna manera brindar ese apoyo a las familias que buscan en la personería como ese respaldo para que de esa manera pues podamos ser como los interlocutores y con los grupos al margen de la ley y solicitarles que permitan pues cada una de estas personas que están privadas de la libertad que han sido secuestrados pues puedan llegar a sus hogares. Para el caso del ganadero que estábamos hablando inicialmente tiene una situación también bastante compleja, él tiene problemas de salud, es una persona de 64 años de edad que debe tomarlo sarta de 50 miligramos constantemente para que de esa manera de tener su salud estable. Así como él tiene complicaciones, las demás personas que también han sido secuestradas tienen situaciones distintas. Pero lo más importante de esto, Carlos, es poderle solicitar a estos grupos que de manera inmediata le permitan regresar a cada una de las personas que hoy se encuentran secuestradas, que saquen a la población civil del conflicto armado y que de esa manera respetemos las reglas o los alineamientos del derecho internacional humanitario. Personero, en Arauca hay, de pronto, denuncias de personas desaparecidas, ¿no? Arauca, como tal, en ese momento nosotros solamente tenemos el reporte de algunos familiares, de algunos allegados del señor Uriel que nos han permitido la intervención. Se escucha de que hay una o dos personas más desaparecidas, pero sería, por mi parte, irresponsable toda vez que no tengo esa solicitud de acompañamiento. Entonces la información en estos momentos pues no sería precisa por parte de nosotros.